La pacifista Zafra Lerman, premio Saharoff el año pasado y candidata al premio Nobel, propone el diálogo y la negociación en el conflicto de Cataluña. Esta mañana dio una conferencia en la Universidad de Oviedo. Zafra Lerman es química, pero es conocida en todo el mundo por su labor como pacifista, para lo que tiene su propia fundación, que suma entre sus logros evitar ejecuciones o conseguir la libertad para presos políticos y disidentes. Esta mañana dio una conferencia en inglés en la Universidad de Oviedo, en la que fue presentada por el rector Santiago García Granda. La mayoría de los asistentes eran estudiantes. Lerman incidió en los tres puntos que considera básicos para mejorar el mundo, educación, derechos humanos y paz. El año pasado fue premio Saharoff y es candidata al Nobel de la Paz. Su presencia en Asturias coincide precisamente con la carta firmada por ocho premios Nobel de la Paz en favor de una solución negociada para el conflicto catalán. Lerman coincide con esta petición. Solo el diálogo y la comunicación entre las diferentes partes pueden contribuir a lo que es la paz mundial. Por eso estoy segura y creo firmemente que el diálogo es lo que puede conseguir o puede contribuir a la paz en Cataluña. Lerman nació en Israel y vive en Estados Unidos, donde conoció y tuvo mucha relación con Pau Casals, lo que le permite cierto conocimiento sobre Cataluña. Horas antes de una posible declaración unilateral de independencia, piensa que el inicio del diálogo es una necesidad urgente. Gracias. Gracias.